Música ¿Qué va? ¿Qué va? No aguanto más con el encierro este Te voy a hacer algo porque me voy a volverlo Una jevita para esta noche porque ahorita estoy igual que Romero El viejo quien va a poco ese Déjame tirarle un timbrazo a Magali a ver si cae Oigo Buenas noches mi amor ¿Apareciste? Si corazón, es que ayer estuve en el médico y me dijo que me quedan tres horitas de vida Y yo no puedo irme de este mundo sin hacerlo contigo por última vez Titi Mira la chica estoy cansadísima, me voy a dormir ya, además me voy a la cabeza Coño pero Magali Que lindo papi, que bien se ve que tu no te vas a levantar mañana Pero Magali No, Tura Magali me jodió Y ahora como yo caliento la croqueta esta Coño que Dura Magali Dura Magali Ay por tus mares Dale Magali Ay Dura Magali Ay por tus mares No, Tura Magali 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 No, Tura Magali